Muchas veces los cables de los cargadores se maltratan rápidamente y hay que estar reponiéndolos constantemente. Ante esto, una empresa americana ha creado Archon, un cargador inalámbrico que se oculta debajo del escritorio. Este invento carga dispositivos a través de mesas y carcasas de teléfonos gruesas. Compatible con la mayoría de los materiales, puede cargar a través de madera, plástico, vidrio, cuarzo y granito. De hecho, el único material que no puede cargar es el metal, ya que bloquea la carga inalámbrica. Archon se adapta a cualquier tipo de mesa o mueble. Y aunque aún busca financiamiento en Kickstarter, esperamos que pronto sea una realidad, porque cargar tu celu sin cables ni obstáculos es asombroso.